Yo soy un tipo tranquilo, sí, y no me meto con nadie, sí Pa' que me llevas mi vida a mí, por favor déjeme vivir Y si mi novia me pega todo el cuento, ay no me digan nada Déjeme contento, no es que yo sea un bebo, tampoco un palomo, pero vivir feliz, mejor me hago el dolor Yo soy un tipo tranquilo, sí, y no me meto con nadie, déjeme vivir Yo soy un tipo tranquilo, sí, y no me meto con nadie, déjeme vivir Yo soy un tipo tranquilo, sí, y no me meto con nadie Y si salgo a beber, si me toco de mojar, que soy burro y película Y si yo al otro día, no tengo que comer Y de suerte me mando, mi vida a mí, por favor déjeme vivir Y yo te quiero Y hago vueltos en las redes, pa' que me sigues, si a todo le conviene Si me hizo caro, tengo chilo y botón, no se mete en eso, buen país Y si soy un mal hablao, me darte bien sentao, es mi vida, mi novela, mi mara suya sin problema Yo me gasto todo y cuarto, el suelo que uno se lleva, tú deja tu chelito, como mujer de la bandera Y si mi novia, me pega todo lo cuento, ay no me digan nada, déjeme contento Ay que yo sea un bobo, tampoco un palomo, ay yo vivir feliz, mejor me hago el amor JC Ay que yo no boom me vento con nadie déjeme vivir Hey, que yo no boom me vento con nadie déjeme vivir Hey, que yo no humben menos con nadie déjeme vivir Mufo Swing Amor swing Y kick Mira, vayas de tanque, vete, y ya, claro, tonto, pasada No tengo carro de lujo, sí, o las chapas y me buscan a mí Arrandero, mira, yo nací, no se metan, déjame vivir Y si mi novia me pega todo el cuento, ay, no me digan nada Déjame contento, no es que yo sea un bobo, tampoco un palomo Pero yo vivir feliz, mejor me hago el rojo Ay, déjame vivir, ay, déjame vivir Ay, Dios, yo, yo, ay, Dios, yo, yo, ay, Dios, yo, ay, Dios, yo, ay, Dios Ay, déjame vivir, ay, déjame vivir Ay, déjame vivir, ay, déjame vivir Ay, déjame vivir, ay, déjame vivir Ay, déjame vivir Moco Sweet Y esto lo goza, J.R. Ay, yo en Europa Alguien, y quien, y la venta del café Vete Vete Vasco Y un mano Jajajajaj Pasabana Se acabó